La formación integral de ustedes, nuestros estudiantes que están llegando por primera vez a toda nuestra infraestructura, es supremamente importante. El bienestar de ustedes y de sus familias es prioridad en todo nuestro proceso de formación. Por eso contamos con un curso que está en nuestras diversas plataformas que contemplan diferentes áreas que integran nuestra área de bienestar. Por eso allí van a encontrar acompañamiento desde Pascualízate, acompañamiento en áreas de salud mental, acompañamiento también en su salud física. Para nuestra institución la formación integral de ustedes, nuestros estudiantes y el bienestar en toda su trayectoria académica es fundamental. Por eso siempre hemos trazado diversas estrategias que tienen como propósito que ustedes se sientan bien acá en nuestra institución. Por eso desde Bienestar Universitario contamos con diferentes áreas que tienen como propósito acompañarlos en este proceso. Pueden en cualquier momento hacernos una llamada, estamos desde el área de salud de Bienestar Universitario para conversar con ustedes. Tenemos también una estrategia de permanencia, si tienen alguna dificultad, alguna posibilidad de fortalecimiento en esas dificultades que tengan eventualmente en el aula de clase, estamos allí para ustedes. También tenemos un acompañamiento desde Transformando Mundos y en definitiva tenemos diversas áreas desde la Dirección de Bienestar Universitario para acompañarlos, para que este proceso de formación no sea una sola manera de cumplir sus objetivos, sino que también sean útiles para su bienestar individual y familiar. ¡Gracias!